O alcohol pensa por ti es una campaña informativa puesta en marcha con la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Ourense, dirigida especialmente a jóvenes. Uno de los soportes de esta iniciativa es una obra de teatro en la que se incide sobre las consecuencias del abuso del alcohol. Hoy llegó también al Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar, de la mano de la Asociación para la Prevención de la Exclusión Social, para servir de vehículo de reflexión a los internos. Que más al lado de la función represora, de retención y de custodia dos presos, pues la institución penitenciaria debe de cumplir una función educativa, de reeducación y de reinserción social. Y en ese sentido, pues, o Concejalía de Ourense y a Concejalía de Sanidad, pues, ten como objetivos educar e promover a saúde, e por lo tanto, pervir o consumo de drogas e o alcohol. Entonces, pues, nos participamos muy gustosamente en esta iniciativa, na medida que, pues, pueda aportar a contribuir e alcanzar esa reeducación, esa reinserción de estas personas.